Bueno gente, vamos a proceder a conseguir al nuevo Brawler Byron, que no voy a abrir cajas, esta vez me lo voy a comprar de una, pero como tengo estas cajas aquí acumuladas, estas si que las voy a abrir y si me sale aquí pues maravilloso y si no pues me lo compraré y ya estaría. Ahora, porque no me merece la pena armar una escabechina de cajas para un Brawler mítico, para uno legendario como en Amber si que lo hice, pero para este no, así que es quizás la calidad donde menos me rente. Vale, nothing de nothing, empezamos con la apertura, que va a ser breve porque si no me sale aquí pues... 17.000 Ok Somos gafes, Juancho a mi no me sale nada La caja de los 29.000 Que va, no me sale a mi nunca El legendario me salió muy rápido, pero también tenía un porcentaje de laverno Y... Nah, deficiencia mental .2, .0 porque ahí me he gastado un montón de... Ahí me he gastado un montón de movidas gente para nada Los 75 de oro que no me sirven Los recojo para que se quiten del medio y no estorben Y vamos a ir con... Yo abriría una mega caja más ¿Una mega caja? Yo abriría una por los Loles ¿Sabes cuál es el problema, Juancho? Que al final todo esto que voy abriendo Es... Cajas que pierdo para subirme los Brawlers, ¿sabes? Ya Y ahora abordar espectacular Voy a abrir... Ya, 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 ya sé Pero el espectáculo tiene... Tiene que tener un sentido Si no renta, no renta, Juancho Ya Nada, estoy aquí haciendo el payaso El Brawler mítico es una calidad muy rara, gente O sea... Prefiero mil veces abrir en uno legendario Porque vale mucho dinero O en uno épico porque medio sale fácil Que no el mítico El mítico se te puede atascar Igual que un legendario Pero no es un legendario Entonces es la calidad Que más renta comprarse en la tienda Pero de calle, ¿eh? La que más renta comprarse en la tienda Es el legendario Es el mítico Porque no es tan cara Vale 20 euros Es accesible Y el porcentaje es muy difícil Entonces vamos a ir directamente con la compra En esta ocasión no va a haber más apertura Ya nos la hemos jugado un poquito Y hemos perdido las cajas Eso es lo que ha pasado Así que ya estaría todo listo Vamos a poner el código Spiuk en la tienda Código precioso Si os queréis comprar el nuevo Brawler Y se va a venir Se viene directamente Al canal de Twitch, de YouTube Y de todas partes Byron desbloqueado Y... Y gente Como hoy tengo poco tiempo Para subirme el Brawler Esto no es como la... Esto no es como cuando salió El Brawler anterior Que nos pusimos top 1 España Hoy es complicado Hoy tengo queso cap Hoy... Bueno, tengo un montón de cosas Entonces no vamos a... No... Bueno Aparte de que el ranking está muy fuerte ya Hay gente en mil copas Creo que Trevor está en mil copas Eh... Voy a intentar subírmelo hoy a 500 Es que no creo ni que me dé tiempo a 700 Así que... Vamos a maxearlo Eso sí que lo quiero tener maxeado ¿Vale? Entonces puntitos por aquí Puntitos por allá ¿No me ha salido la mítica oferta en la tienda de puntos? Súper cerca Ya eres más rancio Y la idea es... Subirlo lo que podamos Es que yo... Yo... Tened en cuenta gente que son las 2 y media Y no he comido, eh O sea que... O cierro el string medio dentro de una hora O paro y como Aquí en el propio string Pero bueno Aquí hay 200 punteles Caja brawl Puntos Caja grande puntos Oro Mega caja Es que ya veréis Ya veréis para sacar la star power, eh Ya veréis para sacar la star power Y como se me atasque Es que la cuenta principal es una cuenta A la cual le tengo yo mucho Pero que mucho, pero que mucho miedo La secundaria es todo fácil Pero la principal Quitando... Quitando... Ah, ya estamos en nivel 7 Ya nos puede salir el gadget Quitando, eh... El brawler legendario Quitando amber Nunca he tenido mucha suerte en las aperturas Fue la primera vez que tuve suerte en mi vida Toma Gatid en la primera caja Vale, no va mal No va mal Vale, vamos a continuar Perfecto Maravilloso Vamos a ir desbloqueando ya las reacciones Por llevar el pase en orden Que... Recordar que hoy se... Que este mes se viene otro brawler, eh Y que también hay que maxearlo O sea que... Las cabellinas curiosas A ver cómo vamos Quiero tenerlo bien controlado Nivel 8 Queda, queda Todavía queda, eh Todavía queda De hecho... A ver, esperaos un poquito Porque... Vamos a chutarnos puntos Que bueno Si no gastamos todos No pasa nada, gente Porque tened en cuenta una cosa Vale, ya estaría Nivel de fuerza 9 Los puntos que quedan Los guardaremos para Edgar ¿Vale? Así que ahora necesito la star power Uff Esto va a costar, eh Esto va a costar, gente Conseguir la star power Creo que me va a costar Porque soy gafe Bueno, vamos con ello Gente Hemos venido a jugar Lo quiero maxeado Estamos en el nivel 58 ¿Vale? Aprox A ver cuánto me tarda Vamos a intentar ir rápido Porque si no el vídeo El vídeo va a ser Pues... Buf Los puntos nos los guardamos Para cuando salga Edgar ¿Vale? Los puntos de fuerza Vamos a por la star power, gente Que si no... A ver, es que me saldría mañana en la tienda, eh Esto no renta tampoco 500 puntos Otros 500 puntos 71 cajas Pues vamos con ello, gente Venga, vamos a por la star power, eh Yo ya me estoy poniendo nervioso, gente Porque ya Medio tendría que estar abierto el abanico En el cual me debería de haber salido Si llevo a 50 cajas Me hago caca, eh Porque ya llevo abierto 70 o así Si tenéis en cuenta que esta vale por 30 Mega caja por 10 Llevo más de 30 Llevo más de 30 Es que, de verdad A mí me cuesta más sacar un star power Que a la gente un brawler mítico Solo tu único suerte en mi vida con Amber Eres muy gafe, eh Pero soy muy gafe, tío Buah, es que ya verás tú la que lío aquí Ya verás tú la que lío yo aquí Oye, está todo bien, ¿no? Está a nivel 9, ¿no? ¿Por qué no sale? Es que llevo abiertas ya más de 100, eh Llevo más de 100, eh, gente O sea... A mí la verdad es que me ha salido antes Ya está Bueno, no ha estado mal, eh Habrán sido 30 O sea, 30 de estas que son por 390 Unas 150 cajas Vale, me sirve O sea, 150 cajas me sirve, gente 150 cajas me sirve Vale, esto es un brawler healer Entonces subirlo en supervivencia me da cagalera ¿Vale? Voy a necesitar carritos Pero me voy a hacer las misiones de supervivencia Eso sí voy a aprovechar para hacerlo Y luego voy a buscar carritos, ¿vale? Porque como digo, tengo poco tiempo Me lo quiero subir más o menos rápido Tampoco que sea exageradamente rápido Pero no quiero... O sea, con todo lo que tengo esta semana encima A 600 me gustaría subirle más o menos rápido ¿Vale? Entonces, misiones y luego carritos ¿Vale? Me carrileáis vosotros El que quiere carrilearme Pues... Pero con un brawler a mis copas, ¿eh? Brawler de 100 copas maxeado al poder ser Si alguien lo tiene O al 7 o al 8 Mejor maxeado Pues maravilloso ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque así yo puedo subírmelo rápido Y puedo continuar con mi vida Como si nada de esto hubiera ocurrido En dos horas ya había uno en 800 Con un buen carrito Se puede llegar a conseguir Pero es que esto pega poco, gente Es un brawler heal, ¿eh? Pega poco Es como si juegas con un poco Pues pega poco Entonces... A ver Ahora sí, porque son bots Pero luego en showdown se puede hacer pesado, ¿eh? ¡Juan! Gracias por esa suscripción Dos mesecitos ya, tío Te lo agradezco un montón Muchas gracias, tío Enorme, loco ¿Qué hacía la super de este brawler? Se me ha olvidado Ah, sí, dañaba, ¿no? 2100 Y también te curaba ¿A mí mismo? ¿Cuancho? Sí, sí, sí Si te lo tiras tú a tus pies Ah, pensé que era solo a los enemigos Ahora mismo estoy más con la cabeza con Edgar De haber estado grabando la Sneak Peek ¿Qué con ese? Vale, yo creo que ese tío no era un bot, ¿no? Si me pongo cuerpo a cuerpo a esto lo mato, ¿no? Sí Pero cuidado lo que tardo, ¿eh? O sea... A la caja le hago daño Solo por curiosidad Está nice A ver, dame un segundo, gente Quiero revisar los volúmenes Creo que el de juego está un poco alto Ahí mejor Vale Bueno, Juancho ¿Qué tal? ¿Todo, tío? Muy bien Hombre, un poco... Discutado Por lo que me va a pasar esta mañana Pero... ¿El qué? Coño He madrugado Me he puesto todos dos de España Sí Y... Pues a falta de gente Porque la que estaba jugando Se tenía que ir No iba a jugar con random Ni mucho menos Fui bajando de puestos Y no podía subir ¿Pero tú crees que te merece la pena? No Pero cada una vez que lo hago O digo... Ya, ya, ya Es que digo porque hoy El top 1 de España Estaba muy caro, gente Entonces... ¿Cuancho lo puede conseguir? Obvio Pero tienes que meter una cantidad de horas Que a Juancho y yo estamos a otra cosa, gente Nosotros estamos a push de copas Aunque no nos lo estamos tomando muy en serio últimamente Es el objetivo real No le he dado con la super Maravillosos, pío Que eres un grande Vale A ver Misiones ¿Cómo va la movida? Tengo que ganar 8 partidas Y con las 8 partidas Ya se debería de completar el daño Así que en resumidas cuentas Lo que tengo que hacer Es ganar 6 partidas Me voy a poner no molestar En el momento son bots Pero bueno ¿Cómo sabes que son bots? Por cómo se mueven Un segundo San Blaski Yo como soy mongolo Tenía pocas cajas Y abrí eso Y luego me compré al brawler Para eso lo hacía al revés Claro Pero es que eso es lo de siempre San Blaski Que la gente dice Abro cajas Luego no le toques Y tiene que comprar al brawler Y tienes al brawler al 1 Es mejor hacerlo al revés de un viaje Que es medio lo que he hecho yo He abierto algunas cajas Para arriesgarme Pero no la he querido armar gente Porque un brawler mítico Me puede echar abajo 400 cajas Me las puede echar Y no me da la gana De que me eche abajo 400 cajas Un brawler mítico Para mí el brawler mítico Es el brawler que menos renta Hacer apertura Si te puedes permitir El lujo de De comprar De comprarle con Con gemas Pero es que yo te digo Una más Yo no abriría cajas Para conseguir un brawler mítico Para conseguir un brawler mítico Me quedo sin él Porque espatarras todas las cajas En un brawler Que es muy 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 difícil de conseguir Pero que no es un legendario Leche Entonces yo me esperaría A que salgan más brawler Por ejemplo Cuando salga uno épico Que más o menos es fácil Pues te pones a abrir cajas A ver si tienes suerte Y te sale el brawler mítico Antes que el épico Y si puedes Y si te lo puedes gemear Pues es mejor Que queréis que os diga Gente Pero son opiniones mías Esto es un bot Gente No le veis como se mueve Que es retrasado Sabes el nerfeo Que tiene tu gadget ¿No? ¿Cómo el nerfeo? ¿Qué gadget? ¿De qué gadget me hablas? Pues el que tienes tú Ahora mismo Con ese brawler ¿Cómo le van a nerfear? Se acaba de salir el brawler No El nerfeo Me refiero A La parte negativa Del gadget No ¿Cuál? Pues Que gastas un básico ¿Cómo que gasto un básico? Porque tú Por los básicos curas Sí Entonces Lo que hace el gadget Es que tú Automáticamente Te tiras un básico a ti Si tú Si tú te tiras un gadget Gastas un básico Lo voy a comprobar Pero sonora así ¿Quién es? ¿Quién es? El coco El del castillo del terror Como mínimo Porque madre mía Vaya voz Buah chaval Loco Se te oye muy mal Revisa Revisa con qué micro Estás hablando ¿Quién estás hablando Con tu micro normal? Estás hablando Con el micro De la lavadora O algo de eso Puto Raybag Sé que es Raybag Porque he ido al Discord A mirar quién era ¿Eh? ¿Dónde está el pesado Del bot? ¿Quieres que me meta Con la cuenta? ¿Se que uno quiere A ver Quiero hacer No quiero hacer solo Para hacer las quest Pero cuando acabe El que me ayude Bienvenido sea O sea Ahora mismo Ahora mismo Si quiero aprovechar El brawler Para hacer las quest ¿Pero dónde está El pesado del brawler? ¿Es retrasado o qué? ¿Y dónde está metido? ¿Tengo que ir buscándole Seto por seto? Mírale Qué pesado Tocando la guitarra Retrasado Estos hippies Vaya muérete Uh Capturadora F Creo que me llega El sábado La capturadora Ya se te oye bien Raybag A ver Habla Habla Raybag Ahora ¿Me veis? Sí Ahora sí Vale Perfecto ¿Qué había pasado ahí? Nada Que Me había conectado Los cascos mal Eh Tío Bueno ¿Estás en directo ya? Sí Ah vale No lo pone En la descripción Que te gaste la bala Tío El gadget Es ridículo ¿Por qué he gastado Una bala? Ah pues Porque te autoatacas tú mismo Ya pero es completamente ridículo ¿no? No sé Bueno Eh ¿Ibas a decir algo Raybagi te he interrumpido? No nada Iba a decir que Pedí la webcam y al micro El lunes Y durante todo el día me dice Y llegará a tal hora Llegará a tal hora Y todo el rato se retrasa tío No sé si lo voy a tener para el castigo tío Bueno no pasa nada Hombre Al menos Quería tenerlo y estrenarlo ¿Tienes el PC ya? Sí Ya está todo Windows Eso es lo más importante tío Porque la cámara no se te verá largueada Y ya con eso Bueno Pero si no tengo cámara en ese PC ¿Cómo lo hago? Sin webcam Dime Vale vale Voy a seguir jugando con esto Que esto seguramente vaya para el YouTube Lo bajas Lo bajas Bajas la vida Estoy viendo el directo Bajas como varios toques ¿no? La vida ¿O cómo funciona? Va por tics Si quieres jugar arriba me lo dices Yo Me quedan tres Me quedan tres wins Y si me hacéis carrito Perfecto Si no da igual Me lo subo yo solo Pero más que nada lo digo porque Porque es que subirme un Brawler Healer en Showdown Agüita Sí Claro A 500 copas Y con cuentas Smur Lo subimos en una hora O menos igual Es full wins Concho déjame ir a buscar el iPad Y ahora vengo ¿vale? Vale Bueno Entonces me voy a ir a la cuenta Vale A ver cuánto me queda Creo que son tres wins Tres wins Gente Ahora os hago un poquito de casito ¿eh? Y leemos el chat San Blaski Muchas gracias por los beats Y Juan Gracias por Por la suscripción No pensaba yo Que habría mucha gente a estas horas Y somos 1300 Casi ¿eh? Nice Bueno Vamos a seguir Que me quedan este Y otras dos wins Y vamos a carrito ya Vaya este Normalmente Por ejemplo El brawler El brawler cromático Gente El que salió el último ¿Cómo se llamaba? Que se me ha olvidado el nombre Low Low Me lo subí a 300 En Shodown Y a nivel 1 ¿Te acuerdas Juancho? Si viejo así Pero hoy no hay tiempo Para eso gente Literal Hoy no tengo tiempo Para hacer esas tonterías Vito Juancho Bueno no vine a por las cajas Esas Porque Es un bot esto Más claro el agua Dos wins más Y ya está ¿Le doy con cualquier parader O hay algún específico Que Hombre Si tiene vida Mejor Y si quiere Nos vamos a Juego de Regalos O a Brawl Ball Vale Pues venga Vamos a Brawl Ball Hostia Ya mierda de mama ¿No? ¿Se puede marcar por los lados O no aún? A ver Voy a mutear un segundo gente Porque me estaba Me estaba pensando Y Y a la vez Escuchando Para todos aquellos Que estéis en Youtube Estos vídeos A ver Yo no suelo grabar vídeos En directo Pero bueno Este vídeo si que sale de directo Vosotros lo veréis por la noche Pero son ahora Las dos y media Vosotros lo vais a ver A las once de la noche Era española Por ahí supongo que lo publique Ehm Y nada Simplemente deciros Que si tenéis Youtube Pero no tenéis Twitch Es una aplicación Os la descargáis Me seguís Y está bastante chulo Además hacemos sorteos Y movidas Mola mucho Y... Y eso Que me sigáis en Twitch Gente Que os lo vais a pasar bien Os lo digo de verdad ¿Eh? De hecho lo cual Me desmuteo A ver También cuidado Porque aparte de las dos wins Necesito el daño Y no sé cómo voy de daño Están muertos Nada Esto es GG Tengo ocho cubos Así que le puedo meter Cuerpo a cuerpo Me queda una win Una Una win Vale He hecho la de daño Es una win Gente Es una win Y nos vamos a carrito A robo de regalos Gente Que hoy hay cruisita Y luego Es que yo tengo que comer Gente O sea No sé cómo lo voy a hacer Pero tengo que comer O cierro el string y como O como en directo Esto no es un Esto no es un bot ¿Eh? Y yo creo que una Colette Buah Me hace O sea Me tendría Me gana en un uno para uno Colette ¿Eh? He ganado el duelo Porque soy mejor jugador Pero de verdad No, pero Colette está rota Y Colette está rota Me acaba de salir contra un Colette Que no era bot ¿Ya están los cambios de base metidos? Ayer Sí, sí, sí Estaban ayer Claro que es verdad Sí, sí Rayback no se entra de nada Bueno, tampoco estás tú Para tirar muchos cohetes ¿Eh? Te lo digo Bueno Mira Ahora mismo Tú no sabes Lo que me estoy Conteniendo Eso tampoco es un bot ¿Eh? Tío, que lagro Mortis O sea Que malo era, tío Que malo era Bueno, vamos a ir cara a cara ¿Eh? La voy a dar ventaja Hoy es la actualización más grande de Warzone Bueno Déjate el Warzone ahora Porque anuncio Que me acabo De hacer la misión Así que Dejamos el vídeo De YouTube Por aquí Y si tenéis ganas de más Pues si me seguiríais en Twitch Aquí en Twitch Vamos a seguir Un montón de horas más Así que Ahí lo dejo ¿Vale? Poned el código SBIO en la tienda Gente No os olvidéis Y seguidme en Twitch Gente, de verdad Es que me ven Mucha gente en YouTube Pero luego no vienen a Twitch Yo no sé por qué O sea Lo digo de buen rollo ¿Por qué no venís a Twitch? Es en plan No os gusta No podéis descargarlo No os da la gana ¿Cuál es el motivo De que me siga tanta gente en YouTube Y en Twitch? Pues seamos ahora a 1200 Que no está mal Pero No sé Si te ha gustado este vídeo No te molaría más Ver dos horas más de contenido Y además verlo en riguroso directo Sin vídeo editado ni nada Pues solo tienes que descargarte una aplicación Y seguirme Y una vez ya la tengas descargada Que es un esfuerzo de una vez Ya lo vas a poder hacer para el resto de tu vida Entras y me ves en directo todos los días Hago directo De 3 y media a 7 Más o menos Así que nada gente Chicos de YouTube Nos vemos en Twitch Chao, chao Chao, chao